¡It's me! No suele pasar mucho a todos Incluso a vosotros A mí, a todos Es que se nos va la cabeza Cuando esperamos a fregarnos Así que nada Quieren invadir Me parece bien La realidad no va a invadir Ese es un pussy Este no es un suscriptor, chavales Si no hubiera invadido He puesto el wall por si queréis invadirme Porque encima me ha robado, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada Digo, ¿será suscriptor? Lo que vamos a hacer es ir a robarle De hecho ¿Cuántos cojones? Ya no tengo miedo a nada ¿Sabes? A invadirle Y bueno, Carthus Pues es que Es un campeón que le coge el gustillo, vacho O sea, eso de matar tirando la R ¿Sabes? En plan de venga, va Coges cosechas, a ver si voy a matar No hay más La putada es que me he gastado el lugar Y no voy a ver cuando viene Pero bueno, supongo que gankeará A ver, si empiezo de ahí Uf Hola ¿Qué tal? ¿Vas a morir? ¿Me das una cosecha? Madre mía ¡No me lo quites, hombre! Fuck Me cago en la Marken Me la ha flasheado Pero, tío, la mía No tengo una carga cosecha A ver, es que yo no me voy ahí, eh O sea, la rata está en bot No le da tiempo a venir Y Carthus se limpia los campamentos súper rápido Con la Q Lo que vamos a hacer es intentar cubrir el Garnabere Me he cogido un personaje que Ya sabéis que siempre he contratado Y os recomiendo personajes que tienen salto Movilidad Como Diana Pero como Es que aquí no tengo muchos campeones Y Diana ya la trajimos He tirado a Carthus Pues porque es Carthus, ¿sabes? Dale Vamos a ir a medio Por si viene Le podemos meter la W A ver, le metemos en el low Y con la Q Lo reventamos la vida Eh, no Está en botlane Vale Gankeado la botlane A ver si eso puede hacer De hecho, lo que hago yo Siempre que gankeo botlane Es luego volver a ganke O sea, a matarlo Cuando vuelve de base El problema es que Si ya no renta O sea A ver Lo puedes hacer El problema es que Pierdes tanta experiencia ahora mismo O sea, tanto Tanto nivel Con la nueva jungla Que Te queda muy por detrás Así bueno Nosotros pingueamos Y al lío Vale Vamos a ir a robarle Porque no le va a dar tiempo a venir Así que estará seguramente Los picuchillos No vamos a estirar Le ha hecho el gan ese Que os he dicho, eh Se va a morir Oh, se volvió a morir El AD carry A ver, esa sáptica Te puede salir bien Siempre y cuando El AD carry rival No se recupere Porque tú te quedas en la mierda Y si encima te hago Lo que te acabo de hacer ahora mismo Que es robarte toda la jungla Eres un Twitch Y a lo mejor Cuando vengas para acá Pues te vas a dar un paseo De los guapos No voy a hacer nada Pero bueno Vale Está en el blue Por cierto La ratilla Vale Está ahí la ratilla A ver Si se hace el blue Me importa bien poco Sinceramente O sea, le hemos robado Toda la jungla de ahí Uf Lo que sí me importa Lo que sí me importa Es meterle una cua a este hombre Y mandarlo a su casa Tiene la cosecha Tío, cuando se ponen en rojo Me dan una gana De gankearlo De la verno Joder, macho Es que no me hagan Es que va ¡Uy! ¡Uy! Se está esperando Justamente a ti ¡Ven aquí! Atón de los huevos Lo te voy a revelar No Métete en invisible Que al rato voy a ver igual No, 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 no Sí, métete Me parece que no No, ¿lo vas a huir? Pues te vas a suicidar Tío, ¿por qué se lo tiene que llevar este hombre? ¡Ey! Cuidado Métete que no tenemos cosas Vale Madre mía Por erratilla ¡Uh! Mira, una partida complicada Bueno Cuando toquen estas partidas Con Carthus Os recomiendo el tema De rushear al nivel 6 Aunque si podéis gankear Intentar gankear Con el tema de la W Porque con la cosecha Y la W Puedes meter una hostia Bastante curiosa De hecho voy a intentar ir a medio No sé si voy a poder Ya va Es que no tengo mucha manada O sea, me da para meter Creo que dos cursos Por la W doble Pero si encima Madre mía Ven aquí Dame tu amor Pequeño Belkoth Dame tu amor Pero Joder Bueno, vendríamos la cosecha Pensaba que iba a seguir ese hombre Pero se ha cagado Bueno, vamos a pillar cosecha Que es bueno Es importante Y poderoso Tengo mucha botellínia O sea, luego Tengo un cosecha Volven a ir a Boldlane La ratilla Va a campear la Boldlane, eh Vale, vamos a pillar el anillito Por el tema de las cargas Vamos a pillar el smite azul Porque así Aparte el agua doble Podemos meter más slow Y aparte Recordad que con el smite Puedes activar la cosecha Muchas veces se dan uno de vida Le metes solo el agua doble Y das el smite Venga, quédame la coagula Vale, ole, ole, ole Ole ahí el chogui Si me gusta chogat, hombre Te mata Pero tú dices tú ¿Qué? ¿Me han matado? Te mata Eh, la ratilla Está ahí Me ha robado el lul, el puñetero Será maldito Maldito sensual Twitch Me alegro que veo Claro, no sé No sé si es cosa mía O cada vez veo más Twitch en la jungla ¿Veis que es nivel 3 Y yo voy a subir al 5? Por mucho que se ha llevado aquí y tal Vale Qué bonito sería volverte a explotar Y una hostia te voy yo a meter Pedazo Twitch Te has comido Un buen hostión Pobrecillo, chaval Pues es lo que os he dicho A ver Te puede salir bien Pero te queda muy por detrás De hecho voy a subir al 5 Y el nivel 3 todavía En minuto 6 es nivel 3 Por eso no recomiendo yo hacer A no ser que tengas una línea Que te va a hacer mucho snowball Por favor no te mueras que voy No sé si te sigue No 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 te sigue Espérate Me hago esto Subo al 5 Así tengo más daño Que así mi Q es más poderosa Bueno, recordad con Cartus Tirar la Q sin que toque a 2 O sea, el círculo de la Q Que no llega a pegar a 2 Porque si no hace menos daño La cosa con Cartus siempre es Que pegues de 1 en 1 Que a veces cuando se juntan Es imposible Pero bueno, aquí Te da un poco igual Porque tienen poca vida Oh, Dios mío Oh, Dios mío Este hombre Vas a palmar Uh, pero que es ese daño Vale, con esto subas ahí ¿Me lo das, por favor? Ahí Ya me la experiencia Muy buena R Vais a cagar ahora Soy nivel 6 Vamos a liar ahora Como tengo poca vida Verás tú Vale No voy a pillar nada más, tío Que asco Buah, chaval Tenemos en verdad Buen combo, ¿sabes? Como la MF Tiene una buena R Y nos va dejando un poca vida Hago yo con mi R Y digo yo, venga Cracks Que os toque aquí El tema del espectáculo A ver si podemos salvarla A botlane Buah, la MF Es nivel 3 Pobrecilla Bueno, a ver Como la ratilla En sí Vale Vamos a ir para allá Siempre tiro el back Por si están Para ver si en verdad Me ven o no Porque muchas veces Cuando tiro back Siguen para adelante Y si ves que Tal vez se van para atrás Cuando canteras Vale Vamos, vamos Vamos, vamos Tira a la rata Píllala Que te metí en el low Bueno Oye Píllalo Por Dios Tío, ¿quién? Se me pone a esquivarlo Tú Correchazo Oye No tengo manada Pero te puedo hacer así Sensualmente Madre mía Se acaba de recuperar la MF Oye, MF Ven Que no tiene farm Vente aquí Que yo voy bien Debe ser buena gente contigo Mira, te lo dejo aquí Mejor imposible MF ¿Quiere venir? Por favor Venga No lo falles, eh Bien hecho, MF Has fallado Madre mía ¿Para qué te lo dejaré un toque? Para que me lo falles La red y está por ahí, eh Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y bolo Vale, vámonos Que viene el 3 Hay un pin ahí Hay un pin Pero no puedo quitarlo Bueno, por si acaso No sé si viene Vale Uh, me ha hecho Q Vale Vamos a volver a ir a bot Porque vamos a tener otra vez la R Y como tenemos la R otra vez Pues la podemos liar Pardísima Vale, a 3 ¿Por qué a 3? Porque al nivel 6 encima Tiene el saltito Así que mejor a 3 Tío no se mueve Dale Dale, por Dios Dale al poder ¿Pero por qué no paras de matarlo? Si no tenías daño Me está jodiendo, eh Allí fucking me Vale Con el buen Jory Que lo jugamos el otro día en el MetaTroll Por primera vez en mi vida Juega ese campeón Cosa más triste Vale La puta es que Cereal Te hace un huevo de counter Con el tema de la movilidad Porque Kratos Cuando vas tirando las cusas Que le peta la voz doble O sea, le da tiempo a saltar Pero en general Uh, voy para allá Directamente Por favor, que se quede La ratilla esta Que se quede Qué pena que no tenga la R ahora Uy, qué pena que no tenga la R ahora Qué pena que no tenga la R ahora Pero de verdad Si lo digo en el Mai Lo mato, eh Ahora He meteado Tiene la velocidad A ver La ratilla se ha hecho el Blue Pero todavía no era nivel 6 Con lo cual tiene que estar por aquí ¡Hombre! ¿Qué pasa, ratilla? Gracias por el Blue Lo siento, compañero Yo solo Me pasaba por aquí Uh No Me he cagado por un momento, eh Menos mal que no han tenido cojones De tirarse a por mí Vale Como veis Tengo la R que gananada Por el tema de las runas Tenemos las runas Del tema del CD Así que Conmigo efecto Vale Por esto me lo hago yo, eh No le he dado la R sin querer Puta vida Menos mal que tenemos la runa esa La madre que me parió Le he dado la R sin querer, tú Putos dedos de butanero Si quieres ir arriba, tío Con la R A ver, podemos ir igual Tengo el slow O sea, tengo el slow Y chocaste en el RCC Pero Claro, es que la R es la R La R mola ¿Vale? Mirad la diferencia De donde le pegas a varios Que de una Q Si le pegas solo Prácticamente lo guansoteas ¿Sabes? Estoy yendo A ver Que me llegue yo Hola Me encanta meter el emmaid Para darle con la gosecha Porque parece que le metes Una habilidad más ¿Muere? Vale Perfecto Estaba mirando para arriba Por si venía la ratilla Estar atento Vale No muráis, por favor Dale el 3 Ya, pero es que es un Ezreal Y no tengo la R Es que me puede estar bailando Todo el rato Con el tema de las Qs Que encima va con el guantelete Esas que te mete un slow Y tú Yo no me muevo rápido Te va tirando la Qs Reinicia la E Y te pone a bailarte De un lado a otro Si tuvieras la R Si le pego Porque anda que le roza un poco Ya está Vale Encima me ha visto No Ve lo que digo En el low Es complicado Encima Luego se van a pegar Ringitos Si pudiera Es que si le digo Un lagún Lo cargo Con la R Va bien este Pues nada A luchar Tú Ven aquí Vale Ahora tú Dale por Dios Te muero Con la leche Que me quité a mí las cargas Amigos Que las quito ya a vosotros De la hostia que se me ha dado Ala Perfecto Me habían quitado las cargas Me había cabreado por eso Pero me las han vuelto A dar Perfectamente Pobre Velco Está yendo un trombar un mes Que por cierto El Varus Mida B Se puede volver a llevar A nivel 7 La radia Yo a nivel 10 El problema De esas cositas Vale Multistituir a la R Mirad eso Y si tuviera la R Le digo yo Oye Señor Twitch Que tal si se muere Por favor Vale Bueno Voy a hacerme el Blue Mirad como limpia Lo dragón es igual Es que se lo hace súper rápido Vale Buah tío Es que está Está a punto de caramelo El problema es que va a ir Para la zona del Blue Supongo Porque va a reparecer el Blue Y aquí no tiene nada No Viene para acá Por eso Vamos a hacer el dragón Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Nos van a matar Vale Tengo que esperar a la Varus Vale Bien Ha fallado todo Sigo Dale por Dios Ayúdame que me mata Compañero No me vas a ayudar Me ha repartir Periódicos Me ayudas Tú Te acerques Que te reviento Vale Ahora tengo la R Buah Por favor No te vayas a base No te vayas a base Quiero mis cargas O sea me lo cargo Por cien por cien Paralo por Dios Es que se va a ir a base Es que no me da tiempo Son ocho segundos Lo que tarda el back Se va a ir a base No se va Pues está muerto compañero Que pasará Una R Vendrá Puede ser Puede ser mi gran noche Me acabo de cargar Al pequeño de Real No se ni como No quería vaciles Toma R La cara Pum Dios 14 Es que lo he dicho Es que no tengo No tengo nada Si es que No sé Es horrible Y encima La R ¿Sabes? La acabo de gastar En un minuto y medio La tengo de nuevo Y está a nivel 2 No os preocupéis Y tengo 20% de CDR Nada más No es que tenga mucho Pero como tengo la luna esta De cuando mato Pues Pues GG Que sad Espérate 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 El smite El smite Ven aquí ¿Dónde estás? El smite He flasheado Porque pensaba Que no estaba Rango Del smite Y sí, sí Estaba rango Me encanta matar Con el smite Te sientes poderoso Te sientes poderosísimo Vale Pobre la tía Macho Espero que no sea Suscriptor Porque vaya Vaya tela Se le van a quitar Las ganas de jugar Toysungla Es que Hacerlo del gang Este es Un suicidio Vale Da gol No Era mío Oye Podéis parar Vale Vais a morir Hasta luego Crack Vale Darle 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 Rozarlo Rozarlo Si me llegan a rozar Con la voz Esta se moría Tío ¿Por qué? Bueno Da igual Te mueres al final Me pone nervioso Te lo juro Me pone nervioso Vale Va a salir el red Y la ratilla Vendrá por él Supongo Eso lo vamos a poner En el pin ahí Por si acaso Vendrá Tú vente pa' acá Guapo Que no hacemos daño Me han dicho ¿Sabes? Volvemos a tener Más red Vale Pues nos hacemos esto ¿Has hecho el pequeño solo? Este hombre es un genio Vale Vamos a terminar De pulsear esto Vale Uh Acabo de hacer un Garmy Madre mía Increíble Bueno Vamos a paquear Que tenemos ya Para comprarnos El El sombrerito Tenemos ya Para el sombrero Ya veréis Con el rabadón Vamos a hacer Las risas Pero de verdad Las risas guapas De esas de tirar una R Y de plan Pues ya está Vale Darle Darle Que viene papi Que viene papi Que viene Y vino Y se fue Y murió Ahí está Oh dios mío Que bonito Que bonito Matarlos así Sin hacer nada ¿Sabes? Tiras una R Y dices Venga A morir La pobre rata Está en botlane Vale Supongo que se quiere hacer eso Para comérselo Porque así le da una carga Vale Cuidado 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 Dios santo Que no nos da tiempo Casi Pues ya que estamos Nos hacemos esto Si estamos aquí Venga va Vais a ver Como se hace un heraldo Y un Nashor En menos de un minuto Que con la Q de Gartus Que es súper rápido Vale No está don ¿Eh? Perfectísimo Madre mía Nashor Y heraldo En el mismo push ¿Sabes? En un segundo En plan Nos hemos juntado Para hacerlo todo de golpe O se muere O no O si Se muere Se muere Explotó nomás Quedó sepultado Por el poder De la sensualidad Y el pobre Twitch No sabe Lo que está pasando En esta partida Porque hay mil de daño Tú Cuando empiezan a quitar Ya mil las Q ¿Sabes? Es en plan Uy Ya sabes que va a doler Vale Vamos a ir con la MF A ver si van a por ella ¿Sabes? Y si las liamos Madre mía Vamos al lío MF Dale caña Baiteamelos Por fin MF por Dios Esta para baitearlo Vale Me pongo a hacer Messi Y lo baitea ahora ¿Sabes? Pero baitealo Cuando Me está haciendo esto A venir o no Vale Y esta es la R Real Pegarle Si te pegáis Tiro la R Uh Ahí va Pero ¿Por qué No se le activa la cosecha? Qué asco tío Vale No 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 Serás perra Oye tú A la gente Dios Balanciadísimo Lo digo yo Llevo un carto ¿Sabes? Te va a caer la torre Quieras o no Si te acercas Te mato Tú verás Y el bicho ese Va a tirarte la torre Venga sí Matemáticas Para otro día No va Pum El cañón minio ¿Sabes? Que fuera el rango Vale Perfecto Ahora Motivado ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Tengo que quitarme el heraldo? Pues yo soy peor que el heraldo Compañero ¿Eh? ¿Dónde vas? Motivado Se viene aquí Y se flipa Tío Tiene el Twitch El Smaid azul Chavales No os hagáis el Smaid azul Con Twitch Por favor No os hagáis eso Es que de verdad Es que es normal que muera Gente que alguien Le diga a Twitch Que no se hace el Smaid azul Dios mío Este tío Bueno Yo creo que ganan ya Tengo la R preparada Por si acaso ¿No quieres terminar? Esos tres inhibidores Fuera con el Nashor Compañero O sea No tiene ni torre ¿Sabes? Con Cristina Ahí ya ganan Oh Mira la ratilla Mira nuestra ratilla Con el Maid azul Toma Maid azul Maid azul de los huevos Es de lo por el cul ¿Eh? ¿Pero qué? Antes de mirar un minion Pensaba que era su render ¿Eh? Bueno, ¿sabes? Espero que os haya gustado la partida Por favor no volváis a comprar el Maid azul Si jugáis con Twitch Por favor Mirad la guía que la ha subido La ha subido eso Hace nada Ayer la subí Así que nada Espero que os haya gustado Y recordad suscribiros Y activar la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Gente Deu It's me Ja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!